El que un día fue hospital de referencia mundial, hoy es una edificación invadida por la basura, la desidia, los escombros y refugiados sin hogar. El Hospital Materno Concepción Palacios es incluso patrimonio de la nación, bajo el deber de resguardo pero en total abandono del Instituto del Patrimonio Cultural. El recinto médico dejó de prestar servicio a mediados del siglo pasado y en su lugar se imparten clases universitarias de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, en habitáculos en ruinas, sin insumos médicos básicos y abandonados a la merced del olvido, su infraestructura se deprecia. Se utilizan potes plásticos para conservar fetos y placentas. Los baños están en la condición más insalubre que se pueda concebir. Y bajo el mudo testimonio del proselitismo político, es el vivo ejemplo de la crisis de salud que atraviesa el país entero. El gobierno nacional declaró en 2011 que los refugiados habían sido reubicados. Sin embargo, es otra mentira más de cara a la sociedad y a las familias relegadas a la marginalidad y la miseria. Ni el hábito médico que preserva el origen de la vida, no se puede acceder a la ciudad. Y nosotros teníamos el apartamento aquí, los edificios nuevos que hicieron aquí. Entonces, en ese chanchullo, está ahí yendo reuniéndonos con él y la broma, mientras que aquí están vendiendo los apartamentos. ¿Vendiéndolos? Vendiéndolos. ¿Y la misión vivienda? En la misión vivienda. Es decir, tú no accediste a ese beneficio porque no pagaste. Porque prácticamente no pagaste. Ni el hábito médico que preserva el origen de la vida, escapa de la indiferencia del régimen venezolano ante las necesidades más básicas de la sociedad. Ni el hábito médico que preserva el origen de la vida, escapa de la vida, escapa de la